¡Suscríbete al canal! Un nuevo capítulo Dice Es momento de invocar Oh no, Hitler No mancha Da más miedo a quien se Ahorita No sé No sé Miki Miki Yo conocí a Aqua En el reino de la oscuridad Me siento Mejor me callo Oh, mira Que pendejo yo Viendo el streaming y el trailer En el reino de la oscuridad 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 Ya lo descubrieron, ¿verdad? Que es un traidor No es cierto Es un traidor de la oscuridad ¿Qué? No voy a comprar otra Es un traidor En tus sueños Espero ser parte del equipo Algún día Lo serás Confía en mí Ya era un Ya era por favor Trona Trona Ansem Eres parte de mi corazón ahora Parte de la luz Te tengo Te quise decir Una vez que todo te quiera ¿Viste? Oh, pero sí Ya lo vimos Pero yo estoy Más cliché no pudo ser Con el poder de la misión De la misión De la misión Va a matar al güey ese En vez de que De que le ayuden No se va a remerlo a matar Por favor Si Si puedes 2.8 Ahorita vamos a ver el 3 Oh no, esperame, falta Si va a salir un chagrón Si, ya lo vemos No hay de qué emocionar Bueno Eh, ya viste acá Fíjate, acá en la esquina Abargo en la izquierda No, que está en la naranja ¿Verdad que si te acuerdas Te recuerdo ver fue a Sneak Cuando le puse el botón ese El focus Si, se ve chingón Ahora sí camina más normal No es que en el otro se miraba Que te paran el hoyo ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas? ¿Qué es lo que te acuerdas? No es que no es lo que te acuerdas? Más que el uno ¿Qué es lo que te acuerdas? no mas es que si le cambiaron esta mejor me gusta te falta otra o sera el mismo oh no si es el mismo pero es en japonese también el otro estaba en japonese no si pero tenia ingles abajo por lo menos le podemos entender mas no esto no lo voy a subir no cierro o si lo subo no pasaron lo que ya sabemos pasaron lo que ya sabemos no pero si si tiene algo de importancia no no seas inutile no te creo ah pero no no osea pues si estoy contento pero pensé que iban a sacar mas mas como cinemática mas pelicula y luego pues jajaja y 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